MÚSICA 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 Mízima MÚSICA 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 FUEREMINCASTIC FUEREMINCASTIC MÚSICA 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 QUE QUIEREMOS EN PORCENTaje EN EXTRAVASÓ UN DESTRUCTICIÓN MIRA MÚSICA MÚSICA relativamente significativa, pero es una muestra que puede hacer un cambio. Como les decía ahorita, pequeños detalles. De estos 42 pacientes, cuando se les tomaron las imágenes del PhiloView, 29 presentaron el PhiloView normal. 13 de ellos, o sea un 31%, presentó un cambio en el PhiloView y 5 pacientes de esos 42, afortunados o desafortunadamente, tenían PET previos con los cuales podían compararlos. El 97% de estos pacientes tienen la canalización del acceso venoso en partes distales. Pues me parece importante resaltar esto, porque muchas veces llegan con accesos venosos periféricos. En esta imagen entonces podemos ver que es un paciente, 63 años, con un antecedente de un cáncer de esófago, el cual sufre la extravasación o la infiltración del FDG en esta parte y vemos que ya empiezan a haber reportes de cambios en el SU. Ahora esta paciente es una chica de 83 años. Esta chica tiene una enfermedad metastásica de origen desconocido, la cual también se le inyectó pues el FDG en el antebrazo derecho. Aquí vemos la extravasación y este es uno de esos pacientes que se les habían hecho la adquisición de PET y que tenían unos previos con que compararlos. Cuando se le hace una comparación, cuando se le hace la comparación, vemos por ejemplo esta primera y esta segunda fila que es mediastino, hay una diferencia de un sub, de un punto 5. Los médicos nucleares dirán, ah, es un punto 5 en el sub, eso es relativamente insignificante, ¿cierto? Lo mismo en este mismo paciente, en hígado, tiene una diferencia en el FDG cuando está extravasado y cuando no está extravasado, una diferencia de punto 5. Pues en ese paciente puede que no sea significante. Pero ¿a qué voy cuando yo les decía de que los pequeños detalles de que los pequeños detalles hacen la diferencia? Puede que, por ejemplo, para un paciente que tenga un linfoma, que tenga dos PED, que sean comparables, que no sea significativamente diagnóstico, en el cambio del fill of view, puede que sí haya una orientación más clínica para ese médico nuclear que lo está leyendo. Afortunadamente está aquí el maestro mío, el doctor Iván Vega, a quien le quiero dedicar esta imagen. Yo creo que el epitáfio del doctor Iván Vega va a decir que todo depende de la pericia del tecnólogo, ¿cierto? ¿En qué va esto? Esto va en que, como son generalidades, puede que no tengamos mucho la fortuna de realizar PED-CT bajo anestesia general. Pues no son muchos. Podemos decir que el 0.5 o el 1% de los pacientes que llegamos a atender, les hacemos PED bajo anestesia general. Y entonces ya entra el doctor Vega y va a decir no, ese paciente no necesita anestesia, todo depende de la pericia del tecnólogo. Hay veces, doctor, que tiene razón, otras veces, pues como lo voy a mostrar acá, pues yo pienso que el doctor me dará la razón a mí. Entonces, los PED bajo anestesia general tienen una población objeto, que como les decía, son muy pocos, pero ahí están. Niños menores de 6 años no colaboradores, porque encontramos que hay niños de cierta edad que pueden colaborar, que ya están un poco más maduros y nos pueden dar una ayudita. Más adelante les voy a profundizar en esto. Pacientes con deficiencia mental, pacientes claustrofóbicos, pacientes con dolor, que por su, la anatomía, la posición, pues no, no permiten la acomodación en la camilla del PED, y pacientes de unidad de cuidados intensivos. Entonces, abordando esto. Generalidades. ¿Qué hay que tener en cuenta en este momento? La situación de salud en Colombia no está fácil. Hay que mirar nosotros, la parte administrativa, quien esté encargado, la autorización por el ente financiador. Sí. Y aquí hay que tener en cuenta que muchos de los pacientes que nosotros estamos atendiendo vienen de partes rurales. Este paciente llega a la EPS y le manda su PED bajo anestesia, pero solamente le autoriza el PED y no le autoriza la anestesia. Suele pasar. O sea, de los poquitos casos que tenemos, suele pasar por montones. Entonces, ¿cuál es la invitación? La persona que se encarga de revisar estas mínimas cosas, estos detalles, pues si el PED se lo manda bajo anestesia, que tenga la autorización del PED como tal y de la anestesia. Obviamente que todo esté autorizado para que ninguna de las dos partes pierda. Lo segundo y lo más importante, la valoración por parte del médico nuclear. Cuando vos tenés un niño menor de 6 años o cuando tenés un paciente con déficit neurológico, van a ir acompañados y en esa compañía entra fuertemente el papel de enfermería, el papel del médico nuclear para despejar dudas, para aclarar el tema, para decirle por qué es bajo anestesia, qué parte se le va a hacer, cómo se le debe de hacer. Si el PED es ordenado bajo anestesia, pues obviamente necesita la valoración preanestésica. Y aquí hay que tener mucho cuidado con los anestesiólogos y hay que explicarles muy bien a ellos en qué consiste el PED, porque muchos no tienen la fortuna de conocerlo y decirle, no, vea, puede comer, tómese el tintico con azúcar en la mañana, ¿cierto? Entonces ya llega el anestesiólogo de entrada, se nos tiró la preparación del PED. El consentimiento informado, pues bilateral, tanto por los anestesiólogos como por los médicos nucleares, el ayuno es muy importante por los que mencionaba ahorita, de cuando el médico le dice, no, no se preocupe, al día anterior se toma una guapanelita, le echa bastantes cosas de panela, entonces, o sea, de entrada se nos tira el médico anestesiólogo la preparación del paciente. Cuando tengamos el paciente en la camilla, hay que ponerlo a orinar varias veces. ¿En qué sentido ponerlo a orinar varias veces? Ponerlo a orinar antes de la inyección del FDG, ¿sí? Y una vez esté inyectado de FDG, y si lo vamos a pasar a la camilla, para adquirir las imágenes de PET-CT, le voy a darles que orine. ¿Por qué? Porque así nos podemos evitar que este paciente, cuando lo van a intubar, haga una relajación de esfínteres, ¿cierto? Y nos vaya a orinar toda la camilla, y en el momento de la adquisición, van a ver el médico nuclear, hombre, este paciente, mire, un melanoma, por así decirlo, y va a estar acá, y resulta que es contaminación de FDG, y entonces ya le cae el doctor Vega 1, el madrazo ahí, pues, ¿cierto? Muy bien. Mentira, doctor Vega, es con mucho cariño, hombre. El chequeo de la máquina anestésica, vea, esto es fundamental. Ustedes no se imaginan lo que nos ha pasado, y esto va de la mano con el tiempo adicional para preparar, bien sea inicial o finalmente al paciente. ¿En qué digo que va de la mano? Ya tenemos inyectado el paciente, está acostado, está listo, todo ok. Cuando el médico anestesiólogo llega a hacer el chequeo de la máquina anestesia, la prueba de fuga no pasó. Jueve madre, ¿qué hace uno? ¿Cierto? Con paciente ya inyectado, paciente ya listo para la intubación, todo el cuento. Entonces la invitación es hacer el chequeo de la máquina anestesia antes de, o sea, citar al anestesiólogo antes y contarle cómo es la metodología de trabajo en el PET-CT. Y tener unas mangueras largas. ¿Qué nos ha pasado? La primera vez que me tocó el PET bajo anestesia general, el paciente ya dormido con sus mangueras, todo listo, cuando iba a entrar al gantry, una de las mangueras se desprendió. Empieza la saturación de ese paciente para abajo. Y uno ya listo para activar código azul, Dios mío, ¿qué vamos a hacer? Entonces afortunadamente logramos ver que fue una de las mangueras que se logró zafar. En caso de que no hayan mangueras largas, porque son más costosas, ¿qué se puede hacer? La máquina anestesia, pasarla por la parte de atrás del gantry. Son pequeños detalles, pero nos hacen la diferencia. Muy bien, el equipo de trabajo. Médicos nucleares, radiólogos, tecnólogos en imágenes diagnósticas, tecnólogos en medicina nuclear, personal de enfermería, el físico médico o el oficial de protección radiológica, y obviamente el anestesiólogo, pues informarles previamente de qué vamos a hacer ese PET bajo anestesia general. Y aquí voy a... Bueno, viene como la parte aburrida, más aburrida de la charla, ¿cierto? Vamos a hablar de la legislación, y me van a disculpar, pero debo de leerlo textualmente, por si hay algún abogado aquí en la sala, espero nomás ya decir, venga jovencito, usted está diciendo allá lo que no es, entonces les quiero leer textualmente lo que hay. La resolución 1441 del 2013, que empezó con aplicación para este año, ¿qué dice? Porque más adelante les voy a hablar de sedación y anestesia. Entonces, cuando se realicen procedimientos bajo sedación, grado 1 y grado 2, fuera de cirugía, en ejemplo, algunos de los procedimientos de radiología, ahí se incluye pues el PET-CT, en caso de realizar sedación, será un profesional diferente a quien esté realizando el procedimiento, a que hoy ya no se puede hombre con hombre, mujer con mujer, ¿cierto? Sino que a lo que hoy es, ya el médico nuclear no puede decir, a este paciente que tengo en el PET, venga coloquémosle una dosis de midazolán, una dosis de fentanil para dormirlo. No, ya la legislación no lo permite, debe de ser otra persona, bien sea médicos generales, que tengan este entrenamiento en soporte vital avanzado, monitoreo de electrocardiograma, métodos avanzados de vida aérea, un curso de sedación avanzado que esté aprobado, capacitación en la lectura y interpretación de electrocardiograma, monitoreo de saturación, oxígeno, presión arterial invasiva, electrocardiograma, y procedimientos de interpretación de CO2. Y la sedación, grado 4, es de dominio exclusivo de anestesiólogo. Entonces, cuando dice que es de dominio exclusivo de anestesiólogo, nos encontramos con la letra chiquita acá abajo, que dice que los pacientes en edades extremas, o sea, niños y ancianos, deben de ser por anestesiólogos, y ya no deben de ser con médicos generales. Ok, es un punto importante a tener en cuenta. Muy bien, entonces, si tenemos un paciente con aceleración en el estado de conciencia, tenemos que darle sedación, en caso pues de que el PET sea bajo sedación. Hay dos tipos de sedación, una mínima y moderada, y una sedación profunda. La mínima y moderada, no es muy recomendada en niños, más adelante vamos a ver por qué. Este nivel de sedación mínimo y moderada es donde el paciente va a ser relajado, puede estar un poco despierto, puede obedecer a órdenes. Y la sedación profunda es cuando el paciente está totalmente dormido, los medicamentos le hacen efecto, y no despierta fácilmente. Aquí hay que tener una parte bien importante, y es que el oficial de protección radiológica debe de supervisar a la persona que va a realizar la sedación o la anestesia. ¿Con el fin de qué? Con el fin de cumplir los objetivos de la protección radiológica, o sea, minimizar el tiempo, la exposición. Muy bien, AFQ, AFQ es anestesia fuera de quirófano. Cuando los anestesiólogos van a una parte a dar anestesia, que no sea el quirófano, ya ellos inmediatamente se estresan, piensan que es un ambiente hostil, ¿cierto? ¿Por qué? Porque son lugares no aptos, son lugares que no están diseñados para administrar anestesia, no tienen las suficientes tomas de oxígeno, no tienen las suficientes conexiones de electricidad, no encuentran los monitores adecuados, las condiciones de luz ellos dicen que no son suficientes. Aparte de eso, yo pienso que ellos les da como temor en el momento en que se encuentre con una vía aérea difícil, no encontrar la ayuda para poder sacar a este paciente de esa crisis en la que se encuentran para intubarlos, ¿cierto? Y hay que tener muy en cuenta la preparación del lugar, esto va de la mano con el chequeo de la máquina anestésica, como les mencionaba antes. También hay que tener en cuenta que tengamos buen oxígeno, a una buena concentración, a un buen nitraje, que tengamos una fuente de succión, lo que llamamos la marranita, bien sea una portátil o bien sea una fija, pero que sea una fuente de succión eficiente, por si hay que aspirar el paciente, tener todos los monitores adecuados, y monitor portátil y maletín de transporte, en caso de que el paciente se nos llegue a complicar y tenga que ser trasladado a unidad de cirugía, unidad de cointensivos, unidad de cosas especiales, y todos los fármacos que se manejen. También nosotros tenemos un mini kit de anestesia, donde están los principales medicamentos que se pueden llegar a utilizar en caso de alguna complicación. Ahí tenemos sondas, ambutuos, otra que ales, laryngoscopio de repuesto, porque uno no sabe pues que pueda llegar a fallar. Entonces, como les decía ahorita, los niños de seis años, no colaboradores, lo ideal en estos niños, si no se dejan, es hacerlos bajo anestesia general, pero esa anestesia, lo ideal sería brindársela cuando estén en la camilla. O sea, llegar hasta el límite de lo que podamos aplazar para el momento de la adquisición de las imágenes bajo anestesia general. Entonces, como les mencionaba, la sedación suave en los niños no suele resultar, ya que ellos vienen asustados, muy excitados, metabolizan muy rápidamente los medicamentos y se van a despertar supremamente rápido o ante cualquier estímulo. Entonces, lo ideal con estos niños no es hacer sedación suave, sino una sedación profunda. Y la mayoría de los casos de sedación o anestesia en los niños se realizará solo durante la adquisición del estudio. O sea, ya cuando el niño esté acostado en la camilla, es lo ideal. Acá hay un estudio del Colegio Real de Radiólogos de Ucrania en donde dice que la sedación o anestesia solamente debe ser administrado en el periodo del escaneo de la imagen. Solamente en circunstancias especiales, los niños durante la adquisición, durante el periodo de la adquisición de las imágenes, se debe utilizar la sedación o la anestesia. Y algo muy importante, tratar de no formularles en el momento de la adquisición glucosa. Y eso me recuerda a una anécdota. Una anécdota ahorita, yo si me adelanto. No, aquí está. Muy bien. El doctor Iván Vega decía en su charla, en su charla de ayer, de deficiencia mental, que no todos los pacientes requieren anestesia para hacer la adquisición de PET en convulsiones, epilepsias, ¿cierto? Al hospital llegó una investigación del HOMO, que es como el hospital psiquiátrico en Medellín, de pacientes agresivos, incontrolables, para hacerle PET-CT. El objetivo era saber cuál era el foco epileptogénico de ese paciente, operarlo y ponerle como un chipsito ahí, que cuando él se fuera a poner agresivo, eso le daba ciertas descargas eléctricas, entonces controlaba un poco al paciente. Tuvimos el primer paciente, el primer evento, un paciente que llega escoltado por dos enfermeros, así que no parecen enfermeros, sino luchadores de sumo, unos tipos grandotes, y el paciente también era un tipo inmenso. Entonces, bueno, ¿cómo vamos a hacer pues para tranquilizar a este hombre, para poderle hacer el PET? Afortunadamente, nuestras chicas allá tienen un carisma, que yo no sé cómo hicieron, el caso es que acostaron al paciente, le canalizaron la vena, y se pudo lograr hacerle el PET con anestesia general. Ah, vaya, despiértelo pues. Paciente excitado por los efectos de la sedación, no tuvimos que inmovilizar, así el anestesiólogo a hacer magia con miasolán, titulado paulatinamente, y lo logramos despertar pues, afortunadamente. En estos casos, profesor, era necesario utilizar la anestesia. Con pacientes claustrofóbicos, con pacientes claustrofóbicos, con eso yo creo que le hemos dado un muy buen manejo, en algunas instituciones utilizan metocarbamol, y otros medicamentos, para disminuir el efecto de grasa parda. Nosotros lo que hacemos en el hospital Palotron Uribe, es darle al Prasolam, que cumple dos efectos, tranquilizar y sedar el paciente, y aparte de eso, evitar la captación de grasa parda. Entonces, dificultades con pacientes claustrofóbicos, pues no hemos tenido ninguna, ya vemos que si definitivamente es claustrofóbico, entonces, le administramos pues su, su PED bajo anestesia general. Pacientes con dolor, como les mencionaba anteriormente, los pacientes con dolor, que no puedan poner, en una posición anatómica ideal, para que el médico realice, la lectura, pues esos pacientes, afortunadamente para ellos, les hacemos el PED, bajo anestesia general. Y los pacientes de unidad de cuidado intensivo, como les dije ahorita, me acordé fuertemente de una historia, teníamos este paciente intubado, estaba muy enfermito, por favor, para que no les vaya a pasar a ustedes, le hicimos una glucometría, antes de la inyección, súper bien, le hicimos la glucometría, después de la inyección, súper bien, esperamos a que se metabolizara el FDG, 60 minutos, y empieza ese paciente con una variación, en la frecuencia cardíaca, empieza a ponerse hipotenso, y uno lo veía ahí diaforético, y ese paciente que tendrá, ¿cierto? Cuando fuimos a mirar, una glucometría de 38, o sea, la metabolizó, así, y un paciente, el riesgo de esto es un paciente intubado, o sea, va a estar completamente asintomático, uno le puede decir, señor, usted qué siente, usted cómo está, o sea, nada, es paciente, simplemente por clínica, vos debes estar supremamente pendiente, de cómo está la glucometría, entonces, para que no le vaya a pasar eso, yo creo que lo resumí mucho, estamos muy atrasados, ¿cierto? Muy bien, yo creo que eso es, eso es como todo lo que traía, muchas gracias a ustedes, buen provecho, disfruten la almuerza. Gracias. 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 Bueno, muchas gracias a Juan, ¿hay alguna pregunta, ya que hemos terminado, doctor Iván? ¿No? Bueno, muy bien, entonces, seguimos con esta sesión, que es patrocinada por G Healthcare, y tenga, Gracias.